¿Es una muestra interesante para este tipo de...? Es una muestra interesante, pero para la hora. Hay ciudades como Alto Paraná todavía que no están muy consolidadas porque tuvimos algún problemita ahí, pero en líneas generales es una muestra que nos marca una tendencia a esta hora. Son 2.700 casos, es una muestra interesante. No olviden que para hacer una encuesta nacional, nosotros con 1.100 o 1.500 casos, tenemos una muestra nacional. Esta es una muestra actual de 2.700 casos, que empieza a marcar tendencias o dice hacia dónde puede ir la cosa. Bueno, entonces vamos a ver si también tenemos nuestro duplex con ABC Cardinal. Y esto para los colegas que están trabajando en NPI, en Telefuturo, que de hecho están queriendo también en esta transmisión compartir esta información. Lo vamos a dar a conocer recién ahora. Estábamos explicando todos los datos de la encuesta, boca de urna, el trabajo que está haciendo. Son 115 encuestadores, nos decía Francisco Capli. Y este va a ser el primer momento en el que damos a conocer el resultado de esta boca de urna de ABC también. Este es el primer resultado de 5 que vamos a publicar en todo el día. Y bueno, cuando ustedes digan, yo estoy a disposición. Vamos a esperar que entre Cardinal, me parece. Sí, me parece que estamos atentos a ABC Cardinal. Me dan el ok y nosotros ya compartimos el primer corte de boca de urna entonces de ABC con Francisco Capli, con Fer. Me dan el ok, por favor, si tenemos el duplex ya con ABC Cardinal. Y compartimos también esta información en este momento. Primer corte de boca de urna. ¿Algo más que decir antes de dar el número? Bueno, que la elección está tranquila, está normal, el desarrollo es normal. A mí me parece muy interesante. Hasta este momento no he escuchado de escaramuza ni nada raro. Mis encuestadores no me comentaron nada raro. Entonces, eso me tranquiliza mucho. Francisco, y con la cantidad de votos de gente que ha concurrido hasta esta hora, ¿qué peso tiene eso en el global cuando termina el día? A esta hora habrá concurrido, esto es sobre un 15 o un 17% del total de los votos que se van a emitir. No votó muy temprano la gente en muchas partes, ¿sí? Allá está la gente de Cardinal también. Bueno, vamos entonces, saludamos también a ABC Cardinal en este trabajo conjunto. Lo vemos a Roberto, a Diego, a Carlos. Los escuchamos también a ustedes. Y vamos a dar a conocer, si les parece, ya el primer corte de boca de urna, Robert, Diego, Carlos. Si estamos atentos, vamos a conocer este resultado. Perfecto, perfecto, estamos atentos. Bueno, entonces, para terminar con el tema este, nosotros tomamos una decisión. A uno de los candidatos lo llamamos G, a otro lo llamamos K. Los votos blancos y nulos llamamos... no los nombramos directamente, ¿ok? ¿Cómo están los porcentajes entre G y K, entonces? G, un candidato, K, el otro. Sí, señor. Voy a ponerme el anteojos. G tiene 50,8%. K tiene 47,1%. Hay una diferencia de 3,7 puntos porcentuales. 3,7 porcentuales. 3,7 porcentuales. Sí, señor. 3,7. G y K. Sí, señor. ¿Y qué podemos decir de G y K siempre que podamos decir algo de G y K? G tiene 50,8. Sí. Y K, 47,1. 47,1 K. G y K. Uno dice el orden alfabeto. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? G es la séptima letra del alfabeto. Y K. Y K. No sé si se quiere. Ayuda mucho, Francisco. 3,7 puntos porcentuales. Vemos también a los colegas de NPI, a Fito, a Carolina, a Enrique, que están con nosotros. A Roberto, Diego, Carlos. Bueno, estamos todos acá. G y K. Digan. Está reñida la cosa. Bueno, es un misterio absoluto para nosotros que es G y K. Y bueno, estamos ahí, perdemos, tratando de entender. Hay algo que nos pueda dar a entender cuál de los dos es el caballo del comisario, alguna letra, alguna señal. Y sobre todo entender, Kapli, si este porcentaje se puede entender como un empate técnico. No sé si en la boca de una hay un margen de error también como en las encuestas. Aunque las encuestas son mucho más científicas, por cierto, ¿verdad? Mira, lo que podemos decir es que esto nos da una tendencia de cómo está la elección. No hablaría ni de empate técnico. Es una medición de las 9 de la mañana. Con lo cual, nos dice que la elección está bastante reñida. Nos dice que nos vamos a divertir, que ustedes van a dormir tarde hoy. Qué lindo. Y lo que podría decir es, jejeje, cacacá. No sé cómo es. Ahora, porque se suele decir, la estructura siempre marca diferencia temprano. La estructura siempre pesa temprano. ¿Qué podemos decir en torno a esto? Una cosa... A ver. La estructura, el establishment, el aparato. Dicen algunos, marca temprano para desvirtuar los resultados, para tratar de entrada, instalar la sensación de triunfo. Claro, los dos tienen estructura. Pero hay como una cosa acá que uno quiere decir y no puede decir. ¿Me repite la pregunta, por favor? Bueno, 50,8, Roberto, Diego, Carlos, en Cardinal. 47,1 también ustedes. Bueno, ese es el dato acá. Lo que pasa es que es impresionante los muchachos con los mensajes. Aparecen los compañeros del colegio de hace 25 años. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo como profesional de este tema que está en una situación muy particular, porque yo tengo que decir GGG o KKK y otros dicen Juan Pérez y José Fernández. Las reglas están trastrocadas, se quedaron del lado las reglas. A mí me parece esto que genera hasta, hablando en... Argelería gratuita, por usar un término popular. O sea, es argel. O sea, ¿por qué un grupo sí, otro no? Me parece que eso hay que arreglar en un futuro. Total, la democracia es para todos, todos participamos, todos estamos necesitados de enterarnos, todos tenemos que saber. Y bueno, faltan algunas horas, pero esta hora de ansiedad, nosotros tenemos que decirle G tiene 57,8 y K 47,1. A los colegas de Noticias Paraguay y de Telefuturo también, ¿alguna reflexión final? Y vamos a estar en cuánto, en una hora. Sí, no, yo me estoy yendo ahora mismo, estoy empezando a recibir datos otra vez. Bueno, y a ustedes, colegas, compañeros de trabajo. ¿Qué les parece este número? Nos hubiera gustado, Capli, que utilicen por lo menos la letra H, no sé, de horse, de caballo, algo, para entender un poco mejor esta cuestión. Sí, la M de media. Entendemos que tiene que haber un velo de misterio, pero la K, no sé si es la K de caballo, no tengo idea, pero parece que sí. Caballú. Caballú, claro, y caballú se pide con K. Ah, sí, ahí está, claro, por el por ahí podemos ir. Caballú del comisario con K. Me encanta la especie. Ah, ya parece la profe Maravichu. Vale escrito. Ese es el detalle. No, creo que Caballú se escribe con C, ¿eh? No, con K, la profe Maravichu enseñó así. Eh, con K, con K. Con K, con K. En lugar a dudas. No, como cada guasú se escribe, Caballú. Claro, y cada guasú se escribe con C. Con C, con C, con el hombre. Bueno, está bien, vamos a estar en contacto en poco más de una hora seguramente, si les parece, y seguimos compartiendo esto, esperemos que las cosas se consoliden y vayamos dando datos. Yo creo que si estos números siguen así, la cosa va a estar brava. Vamos a ver cómo se consolidan a las 11. Nos vemos a las 11 y vamos a ver qué podemos decir con K y qué podemos decir con G. Ahora, no, una pregunta más antes de irnos nada más, Capli, esta muestra es de Asunción, Gran Asunción, distintos puntos del país, para tener una idea de la muestra en términos geográficos nada más. No, es una muestra país, es una muestra que abarca creo que 16 de los 15 departamentos tenemos cubiertos, tenemos cubiertas todas las capitales departamentales, tenemos cubiertas en total creo que son 70 y largas de ciudades y 110 colegios con 115 encuestadores. O sea, es una muestra nacional bastante sólida, nuestro objetivo finalmente al final de la jornada, gane quien gane, es tratar de ser precisos y que esta información haya servido para que la gente, utilizando los medios, pueda haberse informado seriamente, por lo menos, ¿no? Bueno, muy bien. Perfecto.